Con elegancia y gran picardea Ya no llores más, chupito elegante Que de amor nadie muere Con elegancia y gran picardea Bailas la chupito elegante Ya no llores más, chupito elegante Que de amor nadie muere Tras tu careta ocultas la tristeza De haber amado sin ser correspondido Tantas vivencias que marcaron tu vida Nadie sabe lo mucho que has sufrido Con elegancia y gran picardea Bailas la chupito elegante Ya no llores más, chupito elegante Que de amor nadie muere Tras tu careta ocultas la tristeza De haber amado sin ser correspondido Tantas vivencias que marcaron tu vida Nadie sabe lo mucho que has sufrido Mañana ser otro día hay que luchar Otro amor, tal vez no hay que lucharla Otro amor, tal vez toque tu corazón noble Bailemos y gocemos nuestra cuna Tanta chupito, con elegancia robas cariño Mañana ser otro día Mañana ser otro día hay que lucharla Mañana ser otro día hay que lucharla Otro amor, tal vez toque tu corazón noble Bailemos y gocemos nuestra cuna Tanta chupito, con elegancia robas cariño 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 Tanta chupito, con elegancia robas cariño